Los albores de un nuevo milenio, los planetas se alinean y nacen nuestros héroes. Los Megabebés Ataque Molar Ataque Molar Ataque Molar ¿Qué significan esos ritos, mi pequeña criatura? Mi Mega Megalupa de bolsillo descubrirá el problema del bebé. Ataque Molar 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 Niños, tenéis demasiados gates. ¿No os parece? No se vende a la ciudad. Hay que encontrar a Meca antes que se arase. ¡Vamos que vendremos el orfanato para pagar los daños! ¡Aquí! 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 ¡La encontré! ¡Aquí! ¡Ahí está! Encontraremos alguna cosa para que muerdas. Como que yo me llamo Helga Beignichel Friedberg. Es para hacer laslo. ¡Quiero eso! ¡Me ataca un bebé asesino! ¡Ah! ¡Qué porquería! ¡Sabe peor que al curar las colas de Bruselas! ¡El avión! ¡El avión! ¡Cierra la boca, pañales sucios! ¡Quiero morder el avión! ¡Me duele mucho los dientes! ¡Azafata, por favor, venga! ¡Deprisa! ¡Es una emergencia! ¡Hay un bebé mordiendo el ala! ¡Sí, señor! ¡Fíjese! Voy a tener que pedirle que no coma más cacahuetes mientras estemos volando. ¡Aquí a nadie le importan mis necesidades mordedoras! ¡Oigo masticar! ¡Nemasiado, Blendo! ¡Oh, por el amor de Mozart! ¡Tenemos que encontrar algo para satisfacer tus necesidades masticatorias! ¡O no quedará ni un orinal sano! ¡Vamos, niños! ¡Me tiene que masticar! ¡Demasiado, Frances! ¡Necesito masticar algo cuanto antes! ¡Esto de los dientes es el muy serio! ¡Eh, por el diosan! ¿Dónde está el balón? ¡Qué maravilla! ¡Otro hoyo, ¿no? ¡Nemasiado, chulo! ¡Voy a molarme al cable! ¡Marrindo! ¡Ese bebé muerde más rápido que un lobo salvaje! ¡He encontrado a Meg! ¡Está ahí! ¡Resituos nucleares radioactivos! ¡No es bueno para los bebés! ¡Que alguien la detenga! ¡No! ¡No! ¡Ya ves a pañales sucios! ¡Si no encuentro algo para que me dejen de doler los dientes! ¡Voy a chillar hasta que si os caigan las orejas y os revienten la cabeza! ¡El hombre de los helados! ¡Heladero para! ¡Heladero para el camión! ¡Helados! ¡Pues claro! ¡Cómo no se me había ocurrido antes! ¡No corras, cobarde! ¡Te encontraré! ¡No! 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 ¡Mi diente ya no puede más! ¡Si no consigo un buen mordedor, ¡Vaya a tomar rehenes! ¡No! 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 Sé que parece un poco raro guardar la rueda de repuesto en el congelador, pero es que no tengo mucho sitio, amiguitos. Esto sí que está bueno. ¡Vamos, al fin! ¡Me duele el diente! ¡Empezamos otra vez! ¡Me duele el diente!